Continuará la entrega de tabletas electrónicas a título gratuito a profesores y estudiantes de nivel medio superior y superior en la entidad. Miguel Márquez Márquez aseguró que al término de su administración se habrán repartido 400 mil tabletas. Este año el programa inició con 125 mil entregadas después de las elecciones, como se acordó para evitar ruido en esos días. El gobernador señaló que Guanajuato se convierte en un modelo a nivel nacional en este aspecto por el número de dispositivos electrónicos que serán destinados como subsidio a la educación media superior y superior. Esto lo dijo en la comunidad del Maluco, en la ciudad de Guanajuato, en el municipio de Guanajuato. Miguel Márquez expuso que por lo pronto se continúa con la entrega de las primeras 125 mil tabletas a profesores y estudiantes de todo el Estado. Usted recordará que en febrero se tomó esta decisión, se asignaron estas 125 mil tabletas, para lo cual se destinaron cerca de 300 millones de pesos. Para llegar a 400 mil en los próximos dos años o tres años, incluyendo 2018, restarán 275 mil más. Por supuesto, se le preguntó al gobernador Miguel Márquez, ¿qué opina de que ya se haya puesto a la venta públicamente la primera tableta entregada por el gobierno del Estado? En una página de Facebook, en Celaya, el mandatario invitó a los beneficiarios a cuidar de este dispositivo tecnológico que es para su superación. Esto dijo. Yo les he dicho, cuando llegan a esa tableta, es una herramienta, una computadora que trae de lo mejor, de lo mejor. Estamos dando a todos los maestros, fueron cerca de 50 mil maestros a todos. Y van a ser cerca de 75 mil para alumnos. Por eso les va a llegar, a los que tienen hijos en primera prepa, y a los que van en tercer semestre también, les van a llegar. A unos en un mes más, y a los otros en enero. Y esto va a ser una herramienta que les va a cambiar la vida. Porque entran de lleno a la tecnología. Entran de lleno a la tecnología. Esto es lo que tienen los mejores países del mundo. Todos tienen sus tabletas ya. Y no debe ser excepción en Guanajuato. Guanajuato es el estado número uno que pone este programa a nivel nacional.